Valencia se convierte en el centro de la enfermería neurológica por unos días, ya que el Palacio de Congresos de Valencia acoge el 30º Congreso Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica y el VI Congreso Internacional de Enfermería Neurológica. Congresos como este, tan importantes y con esta afluencia de enfermeras y enfermeros, creo que hay pocos. Por lo tanto, felicitar sobre todo a la organización, porque sé la dificultad que genera el organizar este tipo de congresos y conseguir esta afluencia que han conseguido. Esta convención, que concentra a gran cantidad del colectivo enfermero neurológico, se convierte en un espacio inmejorable para dar visibilidad a la situación que muchos enfermeros están viviendo en su día a día. Esta es una oportunidad de sembrar las bases del camino que la enfermería especializada debería de andar en el futuro. Estamos dentro de un sistema que no contempla totalmente la incorporación en el mercado laboral como especialistas a los que se forman como especialistas. Y yo creo que, aparte del bajo ratio que tenemos de enfermeras, eso también influye en la calidad y en la continuidad de los cuidados. Por lo tanto, tenemos que buscar ya esa especialización que es inevitable dentro del campo de la neurología. Teniendo en cuenta el auge de las enfermedades neuronales, es muy importante que el colectivo enfermero esté preparado a la hora de atender los pacientes. Esto sería imposible sin la especialización del colectivo. A nivel mundial, están en auge las enfermedades neurológicas, el número de ictus ha aumentado muchísimo, luego existen migrañas, epilepsias, existe un gran abanico de enfermedades que afectan al sistema nervioso central y que es importante que los enfermeros que trabajan en las unidades de neurología sepan atender adecuadamente a los pacientes.